¡Primer round! Hemos visto pactado a 10 rounds, buen boleado, el veneno de negro, color oro, buen combate, hemos visto hoy tremendos atuendos mariales, el día de hoy, a lo largo de esta cartelera, buenas peleas por supuesto. Y el azulito Ramírez más alto, se alcanza a vislumbrar fácilmente por medio de la pantalla, manejando su jab, tratando de aprovechar el alcance, mientras que Ramírez trata de entrar, perdón, Arechiga, el veneno de Arechiga trata de entrar al cuerpo con las manos rectas. Parejo. Cerradito ahí, el veneno, tirla a derecha, responde rápidamente, este primer asalto del combate, Iván Calderón. Ramírez Zurdo, en su pose Zurda, aunque es alto, pero bajándose al nivel de su rival, buenas combinaciones, no está perdiendo el enfoque, está trabajando bien, no se está viendo embocado, y está tratando de llevar la pelea a su distancia. Domina el combate. Saca el jab de derecha ahí, el azulito. El trabajo del veneno, el trabajo del veneno Arechiga va a ser entrar, burlar esas manos rectas para poder colocar golpes al cuerpo, que es lo que va a tener más disponible ahí al alcance. Una vez que corte la distancia, buen volado de mano izquierda del azulito Ramírez. Buena guardia. Buena guardia. Busca abajo ahora. Buen round. Excelente upper card. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Guantanero. De la tarde, aprovechar algunos espacios. Ahí, tres men de izquierda. Aquí estaba, encima. Lo domina. ¡Ay, ay, ay! La domina. El azulito Ramírez sale del atolladero. Muy rápida la acción ahí. Parece que nos puso la rodilla. parecía como que se inclinó todo el cuerpo y pareció que no al menos el referee ya no lo contó muy bien excelente una buena arremetida ahí, último segundo de este primer asalto del combate segundo round tenemos el primer round en el bolsillo revisamos la Marie Carr después de ese primer asalto del combate un buen cross un susto el que pasó Ramírez pero tuvo él el azulito me refiero el trabajo constante en el round 10 puntos para él, 9 para Arechiga round de estudio todavía Arechiga al veneno le falta empezar a entrar a soltar las manos para ver el peligro que trae al ring con ese récord noqueador Iván ajá combate con alto nivel técnico al menos en lo que estamos viendo en este arranque muy bueno peleadores de facultades físicas distintas muy bueno segundo asalto de la pelea parejo el cuerpo ahora Arechiga parejo está Ramírez que buena mano Ramírez ha logrado mantenerse en su distancia detrás del jab cierto es llega alguna mano del veneno manos cross de izquierda mire tiene que buscar el cuerpo también excelente genial para quitarle el ímpetu a Arechiga de entrar de buscarle las zonas blandas él tiene también que hacer lo mismo no solo irse sobre la cabeza creo que tiene la estatura para lograr hacerlo pero ya le está agarrando buen timing excelente Iván obviamente te tocó muchas veces esta posición donde muchos peleadores rivales tuyos tenían más alcance de brazos más altos como se trabaja esto buena guardia vamos a tener en breve de regreso buen ram Iván Calderón excelente upper card recta final de este segundo asalto del combate gancho de izquierda gancho de derecha el cambio lo domina ya es como lo mide con la mano izquierda ahí Arechiga eso muy bien ahora sí te está viendo que no vuelvo para ti tira con poder un buen round último segundo de este asalto con la izquierda ahora tercer round comenzó señoras y señores vamos entonces para tercer asalto del combate revisamos la tarjeta de Mariale llegaron algunas manos del veneno Arechiga pero el jab de Ramírez sigue siendo suficiente para tenerlo a raya para preparar el terreno para meter la izquierda a fondo y también empezó a emplear los volados para dejar dejarlo en el aire como lo que acaba de suceder 20-18 en mi tarjeta Levy muchas gracias Mariale y está a la izquierda de parte de Ramírez muy bueno muy bueno muy acertada la tarjeta de Mariale le tocó una pelea bastante complicada de rounds apretadísimos la pelea semiestelar aquí estamos ya en este tercer asalto del combate dando la izquierda y la derecha Ramírez sacando ahora el jab con la derecha creo que Ramírez tiene que tirar con más poder meterle un poquito más una marcha más ahí está lo está haciendo ahora la variedad de golpes es importante la izquierda si Arechiga por su parte ya tiene que empezar a elucidar cómo meterse a esa guardia cómo hacer para quitarse el jab de Ramírez porque no lo está encontrando también en la esquina le decían a Ramírez que Arechiga se mira con el volado de mano izquierda es cierto para poder entrar vean cómo tiene que dar el saltito y Ramírez ya lo tiene muy medido hace un pasito atrás y lo deja fuera del espacio para conectar la distancia que es más cómodo se siente Arechiga y está la acumulación de manos alguna vez se le tira para marcar otra vez se le tira con poder Ramírez buen ram excelente aperta gancho de izquierda gancho de derecha no domina constante Ramírez me gusta eso tirando golpes constantemente pasó cerca ese volado se lo alcanza a quitar el veneno mete una buena mano al cuerpo el veneno pero luego viene la contra de Ramírez ese volado mientras sale de terreno muy bien está la combinación de manos llega limpio al rostro excelente cuarto round comenzó está quemando el internet Clarissa chills ya María le verá la foto breve enfocamos acá en Cuernavaca cuarto asalto de la pelea señoras y señores revisamos la maricar buen boleado se sigue imponiendo el jab de Ramírez no logra entrar el veneno arechiga no coloca manos y es Ramírez el que está trabajando los rounds ahora sí le llegan dos golpes al cuerpo y ese volado Levy 220 voltios ahora sí sin fluctuaciones muy bueno muy bueno la derecha ahora y le llegó al cuerpo de nuevo una pelea competitiva una pelea competitiva está a la izquierda rápida es justo lo que tiene arechiga pegada y en cualquier momento alguna forma de romper esa distancia puede llegar como hace poco y colocar una mano que ponga en predicamento al azulito muy activo a los dos bien la derecha rapidísima de parto del azulito poquito inflamado el pómulo de arechiga domina el combate ya nos traducirá a nosotros los de este lado que significa pistoneando Mariano 127 le tiran de la esquina eso a cada rato la esquina era rápida Ramírez tenemos de regreso ya al Iron Boy y va el Calderón oye desde que está volviendo es volver a tirarlo buena guardia Ramírez no lo ha dejado hacer nada lo ha mantenido con su ritmo con su distancia esa volada de zurda lo tiene loco no ha podido entrar su mano derecha al chile excelente a apertar arechiga porque se le está haciendo incómodo de esquina ángulo ángulo y se le está ya lo están chequeando ya lo están averiguando el lobo como lo está teniendo le está metiendo muy buenos volados a de mano izquierda arechiga a Ramírez creo que si lo sacó un poco de distancia en este round y se ve más potencia en los golpes del veneno un buen round saca a la derecha ahora Ramírez trata de medir la distancia de nuevo le tira el volado de izquierda le mete presión el veneno estamos en el cuarto asalto de la pelea señoras y señores y vuelve que volados ahí está le mete presión arechiga lo golpea el cuerpo ahí está el veneno se queda ahí Ramírez quinto round ese es un golpe más que lleva ya adelantado comenzó vámonos bueno entonces un buen cross al quinto asalto del combate señoras y señores buena peca vamos a echarle un vistazo a la tarjeta de Mariales un buen boleado arechiga se dio gusto en el último minuto metiendo manos curvas y después colocando bien al cuerpo 10 a 9 para el veneno que está recortando ya la distancia en las tarjetas Iron Boy el veneno siento que agarró un aire segundo aire en esta pelea en el asalto anterior vamos a ver cómo capitaliza si se logra mantener ese ímpetu muy bueno si no él está buscando ahí cerró bien cuando se trancó Ramírez que no tiró y ahí él pudo entrar y colocar su rapidez de combinación y le dio ese airecito que tú y te va a llevarse ese asaltito y lo está volviendo a hacer ahora lo sintió por eso es que Ramírez se está agarrando qué buena mano no puede darle la oportunidad de que entre y le trabaje el cuerpo cruz de izquierda izquierda rápida derechica excelente busca el cuerpo genial un cabezazo lado de la cabeza domina el combate 24 años de Ramírez muy bien es un chavito excelente y toma un poco otra vez el ritmo del combate con los golpes largos pero cuidado porque ya el veneno le dio una probada de lo que puede hacer si llega a la distancia por una probadita de la pócima buen ramo y tu asalto de la pelea señores excelente a larga distancia buscando el cuerpo ahí Ramírez el azulito gancho de izquierda gancho de derecha lo domina vas a acerques izquierda rápida de Ramírez eso dice que le tira un buen combate un buen round ahí está tira a la izquierda de larga distancia Ramírez muy bien trata de meter presión excelente ahí está el golpe de la oreja ahí está sí sigue las indicaciones de la esquina el hombre sexto round vamos entonces otro asalto más bueno un buen bueno creo que Ramírez volvió a hacer lo suficiente para ganar el round con los golpes rectos Arechiga sigue intentando entrar ha tenido éxito ojo con los golpes que está tirando al cuerpo porque creo que le van a dar resultado más adelante sí ajá con tal que no se ensucie esta pelea bien esa derecha lo esperó bien ahí el veneno Arechiga muy bueno muy bien ahí estaba encima muy bueno bien ahí Ramírez lo golpea abajo ahora estaba bastante abajo ese golpe de parte de Ramírez Arechiga decidido Ramírez el azulito que buena mano está bien la mano izquierda abriendo con la derecha después la izquierda señores excelente genial uy qué derecha de nuevo de Arechiga sí domina el combate partido bueno golpes en este asalto está el cuerpo ahora se golpearon los dos pero le responde rápidamente Arechiga excelente y en la derecha el ritmo no es fácil ustedes lo saben muy bien ese ritmo que están llevando estos peleadores buena guardia no es fácil apenas llevamos seis rounds estamos viendo eso lo que no es incómodo tampoco buen round es un zurdo que está de frente un zurdo que tira rápido pero no tiene mucho movimiento cintura por eso es un zurdo que se le puede llegar la mano derecha pero no la están utilizando con el gancho de derecha lo domina aquí estamos aquí estamos en este sexo asalto del combate mitad de camino se está viendo un buen combate izquierda que llega un buen round parte del azulito recta final del sexo asalto muy bien wow la combinación de manos aparte de ramírez y en la izquierda un buen golpe de derecha y le responde el veneno séptimo round comenzó el séptimo asalto del combate bueno un buen cross un buen boleador diez puntos para el veneno Arechiga nueve puntos para Ramírez creo que trabajó mejor el cuerpo buen combate contestó los golpes de poder que llegaron de Ramírez está llevando esto a la media distancia a la corta haciendo una pelea más física Arechiga le está funcionando Ramírez tiene que meterle un poquito más de potencia a sus golpes para que siga ese respeto por su jab muy bueno muy bueno si pero el jab muchas veces lo ocupa para abrir la guardia vean dos izquierdas consecutivas si está ya viéndole dos o tres golpes para zumbar la es correcto porque del otro lado Mariale Iván que buena mano vale la pena tirarle un jab a un surdo cierto derecho porque se le hace difícil también vean ustedes siempre lo está deteniendo con esa mano a derecha excelente entrenadores que creen que no hay que tirar el jab contra zurdo cuando sos un peleador derecho domina el combate otros que sí ahí está claro muy bien combate competitivo a la izquierda otra vez de parte de Ramírez excelente vamos adentro el cuerpo ahí a Rechigá se quedó parado Ramírez Ramírez no puede perder movilidad tiene que pegar conectar y volver a la larga distancia a la derecha ahora buscando el parietal lo espera excelente Aperta a Rechigá que por momentos Iván gancho de izquierda espera para para que su rival tire y él dispara de derecha sí sí contraatacarlo sabe que la rapidez es bien rápido de manos tiene que esperar hacer un movimiento de cintura hacia atrás entre con su mano a derecha es de la única manera como lo puede pillar y de lo que está haciendo ahora entrando Villagua agarrándolo y aprovechar y soltar las manos un buen round le vamos a quitarle un punto no no puede ser no le van a dar no le dio un tiempo ahí pero sí le llamó la atención excelente ahí está busca el cuerpo pleito estelar de la noche señores el intercambio de golpes ahí está eso es lo que queríamos ver cuidado los golpes de poder octavo round comenzó vámonos entonces para el octavo asalto del combate un buen cross como estuvo el amarical un buen aperto Ramírez más constante con su trabajo en el ring llegando con los golpes rectos 10 puntos para él 9 para el veneno Arechiga que ahora salió en plan cazador buen combate sabiendo quizás que le está causando mucho problema a la distancia que está manteniendo el azulito ajá y ahí está buscando con la derecha el veneno muy bueno buen trabajito el cuerpo muy bueno la sentió Ramírez el cuerpo bien ahora busca el cuerpo se queda ahí Ramírez Parejo no puede quedarse ahí no puede quedar expuesto de esa forma que buena mano Ramón 8 de la pelea cross de derecha cross de izquierda y en la derecha excelente de Arechiga genial buen trabajo el cuerpo la derecha potente de parte de Ramírez claro muy bien ya se está moviendo menos el azulito Ramírez la inversión en el cuerpo del veneno empieza a rendir frutos pero además ha tenido un desgaste brutal acá el cuerpo de nuevo Arechiga buena guardia ahora buscaba Ramírez ha quedado un minuto de este octavo round de la pelea buen cruce hermano ay 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 vuelve buen gancho excelente Aperta Gancho izquierda tiene que tener cuidado de esos cruces de gancho Gancho de derecha tremenda mano izquierda llega limpia al rostro de Ramírez lo domina está arriesgando Arechiga pero lo está encontrando en este round está conectando muy buenas manos está viendo un buen combate un buen round entramos a la recta final del asalto bien la derecha de Ramírez muy bien el contragolpe va a ser trastaviar muy bien otra izquierda limpia otra izquierda y le mete la derecha Arechiga bonito el combate ahí está la izquierda el intercambio no peno Rao comenzó bueno rounds de campeonato señores playtop pactado a 10 buena peca título de la norte American Boxing Federation un peso super gallo Mariale como estuvo tu tarjeta bien buen combate para Arechiga nueve para Ramírez le encontró mejor el cuerpo en las zonas blandas se resintió por momentos Ramírez que no aflojó es cierto pero los mejores dividendos lo sacó el veneno muy bueno Iván Calderón que debe hacer aquí muy bueno de acuerdo a la tarjeta que lleva Mariale que debe hacer aquí el veneno Arechiga no el veneno tiene que buscar tiene que soltar esa mano derecha tirar los dos tres cuatro de derecha escurridas para terminar con gancho tiene que buscar tiene que pillar a su rival en la suga para poder hacer la pelea esa que está haciendo ahí ahora le va a quitar un punto no cross de izquierda ay 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 excelente ay 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 genial eso va a pesar más que la conciencia de Don King vamos señores novena salto del combate eso lo peor que le puede hacer a un peleador claro es lo justo muy bien y si gana este round Ramírez sería un oscuro porque ya serían dos puntos de diferencia claro ahí está la derecha ese volado que tira otra combinación de Ramírez una guardia agarra pero es que ya había existido un llamado de atención de parte del referee el referee hace lo correcto realmente excelente a apertar pero se lo había dado por golpe bajo gancho de izquierda y ahora fue por un golpe detrás de la cabeza pero bueno a fin y al cabo por irregularidades en el combate son dos golpes ilegales dos acciones ilegales domina presión de manos la domina eso no bueno asalto de la pelea señores saca la derecha ahora Ramírez un buen round el cierre va a ser muy importante aquí muy bien ahora el de Mexicali el azulito Ramírez vamos a ver excelente últimos segundos décimo round señoras y señores van a estar para todos lados bueno vámonos un buen cross al décimo y un último asalto señoras y señores un buen boleado ahí está la Mari Card cuidado que esa casa es caída cerrando fuerte Ramírez vámonos el ímpetu del veneno le puede jugar en contra de entrar y entonces encontrar esa mano izquierda de Ramírez o el volado de derecha que lo tira muy bien muy bueno mucho cuidado un knockdown aquí complica las cosas para cualquiera de los dos es una pelea tan cerrada como esta aquí está Parejo me gusta lo que estoy viendo de Ramírez Parejo tirando moviendo esquivando que buena mano si ahí está tirando de nuevo el 1-2 con potencia cross de izquierda cross de izquierda excelente genial vean ustedes el intercambio de golpes en el combate de ida y vuelta pero fíjense como está afianzando mejor la mano izquierda Ramírez muy bien pasamos la mitad del asalto la derecha de Arechiga llegó limpia eso es lo que tiene que hacer Ramírez toque y vámonos toca toque y vámonos esa es la pelea que tiene que hacer buena guardia si porque ya le está llegando más a Arechiga si buen ram va a quedar un minuto de esta pelea excelente la derecha de Ramírez gancho de izquierda ese volado de derecha de Ramírez para después salir con laterales ha sido oro y en la derecha de Arechiga en la esquina no es negocio ahora le va a quitar ay 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 si la quería poner más complicada pues aquí está vamos a ver este cierre van a quedar los últimos 20 segundos de este combate a la derecha de Ramírez uy que round tan parejo y termina el asalto ay 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 la lectura de las tarjetas de los jueces caballero después de 10 rounds de combate nos vamos con las tarjetas de los jueces judge el juez Humberto Olivares y Scorset 95 94 95 94 Héctor Hernández y Scorset 96 94 96 94 en Omar Ocampo Scorset 96 92 96 92 for your winner by way of unanimous decision su vencedor por la vía de la decisión unánime and he is the new NABF WBC Super Bantamweight champion el nuevo campeón de Norteamérica del CNB peso super gallo colonia santo niño Puritito Chicali una pelea cerrada pero creo que los jueces hicieron justicia en darle la victoria al azulito Ramírez no 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 no